Venimos trabajando arduamente y bueno, los cambios se van empezando a notar. De todos modos, es amplio el predio, es mucho lo que abarca. Día a día seguimos mejorando, tratando de que dentro de las acciones que hacemos en la planta, dentro de la planta, la separación y el dividir la basura, también podamos lograr el mantenimiento de aquí de todo el predio. Esa sería la última parte ya donde el compost ya pasó sus etapas y está listo para que lo podamos zarandear y el último paso quede esa tierra fértil que después próximo a fraccionar y colocarlo ya en bolsas. Es importante para todos, es importante para los chicos que acá trabajan, es importante para cada uno de nosotros que pasamos, tanto los fines de semana, muchas veces en auto, que venimos a caminar, que pasamos corriendo, ver que está limpio, que va estando ordenado, que el tema de las bolsitas ya ha mejorado muchísimo y que bueno, lo que decíamos recién, día a día se trata de mantener para que no se vuelen, para evitar que se vayan al alambrado, al tejido y cause un mal aspecto. Todo está dispuesto para que podamos tener una planta de reciclado bien, limpia, ordenada, dependiendo de la materia que también entra, de toda la basura o los residuos que entran, que no deberían ser lo que es mixto, lo mezclado, lo que no tendría que llegar aquí para que eviten las personas que están trabajando encontrarse con restos de pañales, la bolsita del baño o todo lo que suele ser desagradable para cualquiera de nosotros, para ellos tampoco, si ya está destinado a la parte de mixto o no reciclable, los días martes y jueves no tendría que estar llegando aquí, aquí solamente debe llegar los lunes, miércoles y viernes bien separada la bolsita de lo descomponible, bien separada quiere decir que no debe venir mezclada junto a la bolsa de lo no reciclable, que se junta el mismo día, si bien es el mismo día, tienen dos destinos distintos, uno es la parte del compostaje, de la tierra fértil, del abono y lo otro es lo que no tiene destino, lo que directamente en la planta de reciclado no debería bajarse para recuperar una o dos botellas de vidrio, de plástico o poca cantidad que no tendría que venir mezclada, sino esperar para el día martes y jueves retirarse en cajas, en bolsas, pero bien dividida la basura. En esta semana justamente estamos haciendo registro de las pesadas de los camiones, entonces por medio de los camiones vamos a saber cuánto es el material que ingresa a la planta de reciclado y en general cuánto es la basura que cada ciudadano de voto está generando, lo vamos a tabular, lo vamos a pasar por medio de porcentaje, lo vamos a dar a comunicar, entonces sabemos, tenemos información certera, seguro, de lo que ahora estamos recuperando y de lo que no se recupera, de lo que termina siendo basura no reciclable. También para qué, para invitar a esto de reducir en nuestra casa, reutilizar, también hay campañas respecto a eso, próximo mes hay acciones que vamos a hacer concretas donde dependemos de toda la población e invitamos también para que se sumen. Una de las cosas es eso, marcar en porcentaje de lo que se está recuperando y otra de las cosas también es que queremos que por medio de encuesta que vamos a estar haciendo, la gente también nos diga si sabe reciclar, si no sabe, cuáles son sus dudas, inclusive también pueden acercarse a la municipalidad, cuando se repartan los sedurones van a estar llegando los folletos a cada una de las personas de nuestro pueblo, le va a estar llegando el folleto a cada casa para que podamos tener en nuestra heladera o en un lugar visible la separación correcta de los residuos, entonces no hay margen de error. Sí, por supuesto van surgiendo dudas, pero bueno, pueden evacuarlas llamando a la municipalidad, acercándose, cuando me cruzan, cuando me ven. Hay algunos residuos que son complejos, el residuo electrónico, llámense la pila. Eso tenemos una cantidad acá en la planta de reciclado, de campañas que se habían hecho anteriormente y hay un contacto donde dice que lo retiran a costo cero. Todos son metas que vamos a ir haciendo en los próximos días, inclusive a lo mejor hasta en los próximos meses. Entonces, ahora es como decimos, estamos en la etapa uno y lo más importante es concientizar, lo más importante es invitar a todas las personas de todas las edades que vuelvan a confiar en el proyecto, a sumarse, a dividir, a separar bien la basura, que desde nuestra casa empieza el proceso. Todos somos importantes en ese aspecto, el que lo separa en su casa es importante. Los recolectores cumplen un papel importante. Los chicos de aquí de la planta también, todos estamos haciendo que esto funcione y por eso es la invitación ahora inicial. Invitar, por lo menos generar la duda si alguien no lo estaba haciendo, cómo separo la basura, cómo lo puedo hacer y bien. Que de todas partes podamos estar abordando la concientización. La rodante también está circulando por las calles del pueblo. Así que bueno, eso es como la parte uno. Y lo otro, todo está como meta, como objetivo a cumplir. Y ya estamos buscando contactos concretos para que se pueda llevar a cabo. La semana que viene lo vamos a estar presentando bien al proyecto de la ecobotella. Y también, quienes lo vienen haciendo, afirman cuánto tiempo les lleva terminar de llenarlo. Aparte, para que llegue a pesar estos 500 gramos aproximadamente, como para subirnos, pararnos encima y ver que este ecoladrillo está, que esta ecobotella está como tiene que ser para que cumpla la función. Que fue con la CEFE que lo estuvimos armando, hablando. Y bueno, y también esto, que con cada una de las instituciones, con cada uno de los colegios, todos los niveles, vamos a estar trabajando, inclusive con las docentes de la zona rural. A lo mejor con algunos volvemos a armarlo de la semilla al bosque, con otros trabajamos el tema fuerte de las pilas. También estaba lo de la campaña de los medicamentos. Lo de la chatarra tiene que volver a hacerse campaña. Hay gente que está preguntando qué hacen con distintos artefactos del hogar, con distintas cosas que tienen y no le están dando destino. Justamente por hacerlo de manera responsable. Lo tienen hasta que se pueda retirar bien. Entonces, bueno, hay un montón de objetivos, no tan a largo plazo, porque son necesidades también para cumplir con el vecino. Inclusive hay ventas, ahora seguramente en esta semana o en la próxima semana, venta de todo el material reciclable. Y bueno, también mostrar a modo de incentivo a la gente todo lo que se está trabajando en la planta reciclada. Es un gran equipo que todo desde aquí aporta. Y vamos viendo que entre todos va quedando como, bueno, uno lo va planeando, como uno lo va necesitando también a este espacio para de nuevo volver a hacer que cuando las escuelas estén activas, vengan a visitarnos, poder hacer visitas guiadas, poder mostrarles cómo se trabaja, cómo concretamente se separa y divide la basura. Y después los fardos, que es uno del producto que ya ha terminado, está ahí, se muestra, y que también impacta cómo se compacta, cómo se hace el proceso de la basura dentro de la planta reciclada.